¿Cómo se convirtió a la militancia de la Policía 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 de la Policía? ¿Cómo se convirtió a la militancia de la Policía de la Policía de la Policía de la Policía de la Policía? ¿Cómo se convirtió a la militancia de la Policía de la Policía de la Policía de la Policía? ¿Cómo se convirtió a la Policía de 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 la Policía? ¿Cómo se convirtió a la Policía de la Policía de la Policía de la Policía? ¿Cómo se convirtió a la Policía de 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 la trabajo, como ser las ULIT, un montón de Astarza, todo lo que era el tema de la madera. Obviamente había un intercambio entre los compañeros trabajadores y los territoriales, porque obviamente vivían en los territorios donde nosotros militábamos. Yo era muy perseguido, estaba a la luce, muchas veces tuve que tirar la bicicleta al campo y disparar el campo abierto porque me corrían los coches para levantarme. Bueno, en la organización del sindicato formé la juventud peronista. Éramos seis compañeros, siete compañeros. Bueno, ahí en la conformación de la JP comenzamos a hacer algún trabajo y vino los compañeros de Montonero, un compañero que se llamaba Andrés. Arturo Videla consiguió la conexión y vino Andrés y conversábamos, dos o tres reuniones, y entonces los siete compañeros nos integramos a la organización. El primer trabajo fue en los basurales de maquinistas sabios, que había un basural que trabajaban 500 compañeros y los organizamos gremialmente, porque los compañeros, algunos hasta comían de la basura. Es un buen aumento, donde los compañeros pudieron comer, ya no comían de la basura y se organizamos disciplinadamente y gremialmente. Astarsa fue una empresa de la cual tenía parte el Estado, dueño del Estado, y parte los Menéndez Brown, con precarias condiciones de salud, rubridad e higiene, a tal punto que los compañeros no tenían ni camillas y realmente moría, por cada barco se llevaba un compañero y medio. O sea, un compañero, cada tres barcos había dos compañeros fallecidos. A partir de la muerte de este compañero, María José Alesia, se toma el nombre de él como bandera y se planifica la toma. La toma fue el 30 de mayo, o sea, a los tres o cuatro días de haber asumido Cámpora y se produce esta toma de la empresa. Tengo que decir acá que los Menéndez Brown, que eran los dueños de la fábrica, que estuvieron obviamente secuestrados dentro de la empresa, fueron los mismos que años anteriores fueron los que devastaron la Patagonia de los pueblos originarios, pero que además hoy son dueños de la anónima y además son dueños de los silos y además son dueños de los cuartos. O sea que desde hace muchos años vienen sometiendo a nuestros trabajadores, a nuestro pueblo, y hoy lo hacen a través del control de los precios. Entonces no es que desaparecieron, fueron la mano activa de la represión. Ahí sí estábamos por organizar la cooperativa y en eso empezamos con el trabajo de las 3A, empezaron las persecuciones. El oficial Patty de Escobar hizo un trabajo logístico, recorrió todas las empresas buscando los nombres de las comisiones internas, a los activistas, bueno, a mí como principal objetivo, y durante un año y medio hice un trabajo, Patty, donde después cuando vino el golpe del 24 de marzo, tenían todos los nombres de los compañeros, y el mío, por supuesto, porque yo era un hombre público, era el secretario general del sindicato. En el sindicato se reunía la JTP con compañeros de Ford, de Alba, de varias empresas de la zona norte, compañeros de Terrabusi, y ahí participé en la toma de Alba, ahí tuvimos casi una semana, día y noche, hasta que los compañeros arreglaron los puntos, y también en el 89 colaboré con el paro de la FUR. Uno dice que tenían mucha claridad en cuál era el enemigo y cómo consolidarse en un cuerpo común cuando sabía que no se estaban jodiendo a todos los trabajadores. Esto se dio en el año 75, pero así como se dieron las tomas y así como digo de Astarsa, porque fue lo más cercano, más allá de la UOM de Vicente López. Nosotros seguimos viendo y buscando cómo fue que nos jorobaron la vida y cómo siguen jorobando y la desaparición de nuestros compañeros. Nuestros compañeros eran porque queríamos una patria liberada, una patria justa, libre y soberana, y un proyecto revolucionario, si se quiere, para todos y todas. Esta consigna que nos hizo desaparecer o hacer incilio o hacer exilio. En el caso mío tengo seis familiares desaparecidos. Y esto lo que hizo fue quedar como que los compañeros y compañeras, había sido una casualidad o algo que vinieron los milicos malos y los mataron, los secuestraron. Y en realidad era meter un proyecto económico que hasta el día de hoy sigue funcionando. Mi hermano, Valerio Uviedo, se lo llevó Pati el 2 de abril del 76 y estuvo seis años preso. Primero estuvo desaparecido tres meses y bueno, yo estaba clandestino. Yo en los primeros días de enero del 76 no pude ir más al sindicato porque en la puerta había un forfal con cuatro monos esperando para levantarme. Y bueno, durante enero, febrero, en parte del primer día de marzo conducía desde la clandestinidad. Iba a dormir adentro de la empresa. La empresa tenía tres mil hectáreas de campo disminuidos los grupos donde se creaban los pollos y había una casa en medio del campo que era de unos puesteros que eran los García. y ahí me fui a dormir. Yo dormí dos días y todos los muchachos eran trabajadores de la empresa que estaban en la JTP y eran informados de la organización. Entonces viene, no sé que si alguien chusmeó, no sé qué cosa, vino el ejército a la empresa, entraron hasta el fondo a la casa y bueno, yo ya me había ido a las siete de la mañana de ahí y vienen y viene ese José Silvano García, compañero que era delegado y bueno, cuando dijo que era delegado se lo llevaron, está desaparecido hasta la actualidad. Ahí se llevan a García, a la doctora Velasco de Escobar, se llevan al marido, se la llevan a Blanca Buda, se lo llevan a Daniel Lagarone y a mi hermano. Y entonces viene mi papá de Entre Ríos y mi papá es un peronista viejo, está en el sindicato de la construcción y se da cuenta que él piensa que a mí me mataron y que a mi hermano me mataron y le dio un infarto y se cayó muerto en la bañada de la casa de mi hermana acá en Guernic. Yo estaba estudiando de noche entonces aviso, porque vino el 24 de marzo, aviso de que, primero, perdón, primero, toda la familia nuestra que era militante e integrante de la organización hacemos una reunión con el obispo de San Isidro diciéndonos ustedes váyanse los van a matar. Tomamos la decisión política de quedarnos que eso es importante porque algunos decían no, se quedaron, los vendieron, Nosotros tomamos la decisión política de quedarnos y hacer entre nosotros estar medio tabicados porque no, si sigan a uno no caiga el otro. Otro familiar, que es muy difícil estar tabicado entre una familia. Separado, tabicado, separado, sin conocer. Mi nombre de guerra era Laura. Entonces, con esta precaución yo sigo yendo a trabajar y tenía que dar los exámenes en marzo. Aviso a la empresa y la empresa llorando me dice no venga, la vinieron a buscar. Con lo cual, yo me meto en un agujero y no salgo, no salgo más de donde estaba, que era una casa que todavía vivo pero que era un cuadralito nada más. Ahí cae Josecito Cacabelos, que sería mi primo, que tenía 18 años y militaba en la UES y territorialmente General Sarmiento. Luego cae, está en la película Argentina 1985, Ana Cacabelos, que el padre después la cambia por Cecilia y este relato está en la película. Y luego cae Juan Gregorio Salcedo telefónico. A Juan Gregorio lo llevan torturado por cada una de las casas de los familiares. A mí me van a buscar a mi casa tres veces, obviamente no me encuentran. Le hacen simulacro de fusilamiento a mi familia. Mis viejos hasta el 78 no sabían dónde yo estaba, obviamente. Y lo matan Edgardo y Esperanza adelante de su hijo de dos años, en Santa Fe y Oro, Edgardo de Jesús Salcedo y su esposa, Esperanza Cacabelos, que tenía tenían el nene de dos años y lo dejan en el baño con colchones. En el medio, mi compañero Carlos Osvaldo Acosta es secuestrado el 29 de junio en Jonte y Nazca. Hubo mucha persecución a la familia. Por ejemplo, en mi familia no se podía hacer un bautismo, un cumpleaños, ni siquiera un partido de truco porque venía Pati con el ejército a buscarme, encerraba a los chicos en una pieza en lo oscuro, sacaban a las mujeres de afuera, se robaban hasta los encendedores, se robaban todo. Y entonces, mi familia, yo, hubo alguna familia que no me recibía. Hasta después, hasta el 82, 83, no se animaban a recibirme, ni alguno de mi familia. El primer desaparecido en Escobar es el compañero Ricardo Gabriel Jiménez, que es el 6 o el 7 de enero del 76. Va Pati con el ejército a la casa donde está la abuela, donde vivía, en Roma Verde se llama, y se lo lleva. Las empresas ya le habían dado todos los datos a Pati, ya habían colaborado, ya habían colaborado, ya habían dado todos los datos, ya sabían quién era la comisión directiva de cada gremio, cada sesional, ya sabían el cuerpo de delegados, sabían todo, porque Pati el oficial Arce que pertenecía a la DIPA primero, y después vino Coordinación Federal. Nosotros, yo vivo en Tigre, nuestros compañeros, en todo Tigre hay 57 compañeros navales desaparecidos, esto es Astarsa, Mestrina y otros astilleros más, Aquamarín. En el caso de Astarsa se puede ver por viejas filmaciones desde un helicóptero el camión en la puerta de la Astarsa y el jefe de personal separando quiénes subían en el camión y quién no. En el caso de Ford, el quincho de Ford fue utilizado para tortura de los compañeros, pero no solamente de tortura de los compañeros, sino a los que no llevaban, les habían aumentado la producción, así esforzando a una producción, haciendo que los, por ejemplo, los coches Ford no tuvieran ni patente ni número de motor, en el caso de la Veloz del Norte, lo mismo en el caso de de Ledesma, proveyendo los vehículos y la y la infraestructura de la empresa en otros en la misma empresa, en el Fiat, que tenían una comisaría adentro del establecimiento, o sea, que era absolutamente se veía de una manera impresionante, pero sí nosotros vimos el camión en la puerta de Astarsa y el jefe de personal marcando a cada compañero quién subía y quién no subía al camión, ¿no? Los hacen pagar con sangre en vez de pagarles echarlos de la empresa, o sea, pagar con sangre el retiro del personal y eso lo dice un tipo de la Marina realmente, que se horrorizaba, por ejemplo, hay 200 periodistas desaparecidos y 170 compañeros gráficos, Clarín tiene hoy 294 medios de comunicación, o sea, que es impresionante el hilo que va desde la represión a lo que está hoy y como los Bungibor, que son dueños de todo, uno abre la heladera y tienes todos los precios de mayonesa, aceite, todo es de los Bungibor, entonces, ese hilo está permanentemente y nos está sitiando y condicionando nuestros alimentos y la comida de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, compañero, yo les agradezco mucho a la Negra, a usted, a los compañeros de la CTA, a Cachorro Rodoy, que es un gran compañero, en esta oportunidad de decir lo que sentimos los sobrevivientes. Yo soy un sobreviviente de la dictadura y del proceso de la masacre que hicieron las Fuerzas Armadas con nuestros compañeros y que hoy necesitamos tanto el conocimiento, la capacidad política y el compromiso social de los compañeros que están desaparecidos. ¡Suscríbete al canal!